Y en Colmenar Viejo, la rápida actuación de una guardia civil ha salvado la vida de una niña de tan solo dos años que de pronto se desploma. Su madre desesperada entró al cuartel pidiendo auxilio con la pequeña en brazos ya inconsciente y gracias a las maniobras de reanimación que le practicó esa guardia civil, Javier, la pequeña está bien. La gran incógnita ahora es saber qué le llevó a la niña a sufrir esa parada cardiorrespiratoria. Los hechos tuvieron lugar la tarde del miércoles pasado. Su madre, angustiada y pidiendo auxilio a gritos, entró con su hija en la comisaría de Colmenar Viejo, con su hija de los años en brazos. Tenía los ojos en blanco, tenía pulso, pero no respiraba. Irene, que es una guardia civil que trabaja en esta comisaría, la socorrió de inmediato y le practicó una reanimación cardiopulmonar hasta que llegaran los servicios de emergencias. Una vez se presentó el SAMUR, la trasladaron hasta este hospital donde hacemos el directo, el Hospital Madriereño de la Paz. Como decimos ahora, todas las hipótesis están abiertas y se está centrando la investigación en qué llevó a la niña, como decimos, a sufrir esa parada. Y en Gijón muchos todavía no se creen lo que vieron al levantar la cabeza. Ahí lo estamos viendo, un bebé durante 20 minutos de pie en el borde de una ventana de un tercer piso. La madre había salido de casa. Javier, volvemos contigo. Una maceta rota en el suelo fue lo que alertó a los vecinos. Enseguida alzaron la vista y vieron que un niño estaba subido en el alféizar de la ventana de un tercer piso. Enseguida se movilizó todo el barrio y llevaron mantas, llevaron colchonetas por si el niño decidía saltar. Finalmente los gritos de los vecinos impidieron que el niño saltara, como hizo Ademán en varias ocasiones. Una agonía que nos dicen duró 20 minutos. Los vecinos dicen que no es la primera vez que este niño se queda solo en casa. Estaba a cargo de su hermana adolescente y de otros menores de edad que permanecían en la vivienda. No había ningún adulto en ese momento. Los gritos que venían de la terraza alertó a la hermana, que finalmente cogió al niño y lo introdujo en la casa.